Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque yo creo que una de las imágenes más llamativas ha sido al valiente de Sánchez entrando por la puerta de atrás del Congreso de Diputados. Vamos a verlo. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hoy es un día para la infamia. Hoy es un día donde se ha dado a las claras un golpe de Estado. Pedro Sánchez hablando de la amnistía, mintiendo como un bellaco. O sea, no ha dicho ningún argumento sobre la amnistía que fuera verdad. Pero es que para colmo, después de humillar a una nación, de venderse, han llegado los de Junts, los de la ultraderecha de Junts y supremacistas y racistas, y le han llamado la atención y que ha dicho, como usted nos arrastre más, encima no le damos los votos y mañana nos abstenemos. Es que esto ya, yo creo que va a pasar, no a la historia, va a ser, digamos, el punto más llamativo de la historia de España, de la infamia. Bueno, eso es bastante obvio. Ya llevamos mucho tiempo diciéndolo, desde aquí, que Sánchez es el mayor traidor de la historia de España y de la historia de Europa. Pero vamos a fijarnos en lo siguiente. Acaba usted de relatar muy bien, de resumir, la última parte que yo le he escuchado, cómo se ha comportado, que era lo esperable, mintiendo en todo, insultando, despreciando a la gente que no piensa como él. Pero claro, es que, querido Jesús Ángel, piense usted en lo siguiente, y yo creo que lo hablamos ayer. Ayer mismo, en Génova, la gente de Génova, la tesis que prevalecía en Génova es decir, bueno, no hay que preocuparse, porque Sánchez no quiere un cambio de régimen. Sánchez lo que quiere es una buena poltrona en la Unión Europea. Esa era la tesis de ayer. ¿La mantienen ustedes hoy, después de lo que ha ocurrido? Porque, claro, hay una cosa que es obvia, pero ¿cómo se pueden ser tan cretinos? Es decir, que Sánchez quiere una poltrona. Sánchez, señoras y señores, señores de Génova, lo que quiere es imitar a su héroe, el criminal Largo Caballero, un asesino que nos llevó a la guerra civil y que hasta el propio Stalin le tenía que frenar para la velocidad con la que quería imponer una dictadura de izquierdas en España y la eliminación de todo tipo de oposición. O sea, fíjense ustedes el Largo Caballero. Pues eso es lo que quiere este señor. Señores de Génova, el señor Sánchez no quiere una poltrona en Europa. Quiere convertirse en el primer presidente de la Cuarta República. Sería porque la tercera fue la que encabezó precisamente el Largo Caballero. De la Cuarta República de España, una república bolivariana, por otra parte. Dicho esto, como es que ya no queda tiempo, me permites dos cosas. Las dos cosas que creo que son absolutamente esenciales. Una ya la he dicho, pero es que tiene lugar mañana. Es que tiene lugar mañana, señoras y señores. ¿Qué es lo que pueden hacer o lo que puede hacerse para impedir que este miserable, este nuevo Largo Caballero llegue al poder? Bueno, después del silencio del rey ante el clamor de miles de españoles, solo nos queda que Pepe y Vox tienen una última opción mañana de deslegitimizar a Sánchez. Que es, ya lo he repetido en varias ocasiones, pero lo repito ahora, perdóname porque es la última ocasión que tengo de hacerlo. Interrumpir la votación al grito de criminales y ladrones al primer voto comprado, es decir, los de RC, los de Jumpercat, etc. Y conseguir que la presidenta del Congreso les acabe echando. Porque ellos lo que tienen es que interrumpir criminales y ladrones. Criminales, ¿por qué? Porque es lo que el Tribunal Supremo les ha calificado como tales y ladrones, porque les van a robar a ustedes no 15.000 millones, sino 176.000 millones. Pero ya tendremos ocasión de hablar de eso. Roberto, ¿usted cree que los diputados de la oposición tenían que haber, bueno, a lo mejor hoy no, pero ya mañana, usted ha dicho una opción que se puede hacer, por lo menos para paralizar la investidura mañana. Pero tendrían que ser más, no tendrían que ser más blanditos, tendrían que ser más contundentes, ¿tenrían que haber montado un lío más duro en el Parlamento? ¿O como han estado, han estado bien? Podrían haberlo montado hoy, pero probablemente a efectos prácticos, a efectos prácticos, tendría que ser mañana. Y si no lo hacen, es que son unos miserables cobardes. ¿Estoy hablando de qué? De que Pepe y Vox tienen que, no pueden impedir el nombramiento de Sánchez, pero pueden deslegitimarlo a un nivel impresionante que le impidan gobernar. ¿Qué es lo que pasaría si ellos mañana, insisto, al primer voto comprado, que digan don fulano de tal, que es uno de estos de RC o de tal y tal, empiezan a gritar todos ellos en pie, criminales y ladrones, criminales y ladrones, y no paran, entonces les dirían que se callen, y como no se callarían, la presidenta del Congreso los echaría a la calle, a todos. Y se marcharían a la calle a todos, donde estarían todas las televisiones extranjeras y todos los medios extranjeros que previamente habrían avisado. Bien, los echan a la calle. Y una vez que los han echado a la calle, ciento setenta y tantas, o sea, la mitad prácticamente del Congreso, la votación sigue. Y al final, se nombra presidente del Gobierno al señor Sánchez con el apoyo de una banda de criminales y de terroristas. Bueno, entiendan ustedes que la deslegitimación es total. Porque es que además, señoras y señores, esto que les estoy diciendo empieza mañana, pero no termina mañana. Porque al cabo de unos cuantos días, siendo ya Sánchez presidente del Gobierno, siendo ya Sánchez presidente del Gobierno, pues se tendrá que aprobar la ley de amnistía o la subida de impuestos, que los van a crujir a impuestos, sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora, a la gente que tiene menos de cuarenta mil euros. Pero bueno, hoy no toca hablar de eso. Entonces, estos tíos, si tienen vergüenza, si tienen honor, después de lo que ha pasado hoy además, a eso es más a más, no vuelven a entrar en el Parlamento. No vuelven a entrar en el Parlamento con estos tíos. Porque si estos tíos entran en el Parlamento, están entrando al juego de Sánchez, están legitimando que un traidor que quiere destruir en España y empoderar una dictadura, la dictadura que no es exactamente la de Maduro, es la dictadura, no se olviden ustedes, de Largo Caballero, que era peor que Maduro, que era peor que Maduro. Y es que es lo que él quiere. Él quiere ser un segundo Largo Caballero, pero que gane la guerra civil y que destruya a la media parte de España que no piensa como él. Por lo tanto, él en desacreditar... ¿Usted cree que vamos a un conflicto civil, don Roberto? Si es que no tenemos que ir a un conflicto civil. Ya ha visto usted que hoy ha entrado por la puerta de atrás y ya se lo he dicho 20 veces. Es que una compañía de la Guardia Civil... Porque, claro... No, pero estoy preguntando. ¿Cree que Sánchez nos lleva a un conflicto civil? No, Sánchez nos está llevando de esta manera al control de todas las instituciones del país para elegirse en dictador perpetuo. Maduro, para que lo sepan ustedes, no se ha elegido en dictador perpetuo. Él es el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ese presidente electo puede perder las elecciones y dar 20 puchedazos. O sea, eso... Sánchez sería el presidente electo de la Cuarta República Española. Eso es lo que pretende. Y pretende a través del control de las instituciones que están absolutamente a su servicio. Anteayer sacó el Tribunal Supremo un escrito vergonzoso. En este escrito, que lo aprobaron unánimemente de todos los jueces que les debería caer la cara de vergüenza del Tribunal Supremo, se habla que indirectamente de que en España lo que pide el Tribunal Supremo es lo obvio, es que se respete la separación de poderes. Pero ¿se pueden ustedes creer que estos tiparracos que se bajaron los pantalones el 1-0 después de... No, el 1-0 no. Con el juicio del 1-0. Después de haber demostrado, más allá de todas dudas razonables, que era un golpe de Estado, se bajaron los pantalones y dijeron que no era un golpe de Estado. Bueno, pues ahora ni siquiera han mencionado la amnistía. Pero ¿cómo narices el Tribunal Supremo puede sacar una nota vergonzosa donde dice que no se puede, que no se puede, que tiene que existir separación de poderes y no menciona la amnistía? Esto es de vergüenza. Y lo único, porque ya aquí... Vaya terminando, don Roberto, que se nos ha pasado el tiempo. Estos cobardes mañana no harán lo que tienen que hacer y legitimarán, legitimarán con su presencia el nombramiento de este canalla que ya... Ahí queda su palabra. Don Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Cuídese mucho.